Solta la lena, lena Solta la lena, lena Solta la lena, lena Habla el teclado Solta la lena, lena ¿Qué quieres, papi? Ahora vas a ver Quieres tomar, quieres beber, pero esta noche te quiero ver, dale baila, así bien tú, que ya tienes ganado el champú. Te cuento cómo es la canción, tú siempre llamando la atención, estás en la gata mi champú, ya, solo porque te quieres tomar mi champú. Pero baila bien tú, 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 baila bien tú. Siempre conmigo quieres parar, mi champú me quieres tomar, vamos a la barra y te quiero ver, con un champú que tú dices hacer. Pero baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú. Baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú, baila bien tú.